Si te apasiona el tenis de mesa, en Getafe tienes tu liga. Inscríbete en la liga local de tenis de mesa por parejas y disfruta de este espectacular deporte. Organizado por el Ayuntamiento de Getafe, con la colaboración del Club de Tenis de Mesa. Las inscripciones ya están abiertas. Si necesitas más información, pásate por el Colegio Público Gabriel García Márquez las tardes de martes y jueves o todas las mañanas en la Delegación de Deportes hasta el 6 de noviembre. Ya lo sabes, el tenis de mesa te espera en nuestra liga. La liga local de Getafe. ¿Te apuntas? ¡Te esperamos! Sobremesa alrededor de una mesa camilla, el olor de una taza de café y todos los cotilleos del corazón de la mano de Mari Ganchillo del programa Mujeres y Hombres y Viceversa de Telecinco, junto a su amiga Carmen, de Getafe, vecina por supuesto. En nuestra mesa camilla ya no solo se habla de cotilleos del corazón, sino que nuestras contertulias ponen encima de la mesa todos y cada uno de los temas que están de actualidad. ¿Se atreverán con el caso Benzema? Buenas tardes, Mari. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. A ver. ¿Cómo estamos? Bien. Madre mía, están tomando notas y apuntes y todo. Yo el día muy bueno. Estas chicas se están volviendo unas profesionales. Dicen que no, no tengo una buena chuleta hoy. No, no, no tengo una chuleta. Es que no me acordaba de una cosa y la he estado apuntando ahora. A veces, mirad, no tengo yo rayas también. Decía yo que si os atreveríais con el caso Benzema. Yo sí me atrevo con el caso Benzema. Pues sí, claro. Además he estado escuchando hoy algunas cosas del caso Benzema. Entonces, lo que han dado a entender muy clarito es que Benzema es una persona que no ha tenido ningún tipo de cultura, ningún tipo de nada y le ha venido el dinero por todos lados, pero le ha venido el dinero, pero nada más. ¿Pero creéis que es culpable de la extorsión? A ver, es que eso no sé si será culpable o no, pero de todas las denuncias que tiene de dos o tres años, sí que es culpable. ¿Qué denuncias? Pues tiene de conducir sin carne, de ir a doscientos por hora cuando tenía que ir a cien, de qué más cosas, un montón, salió ayer, un montón de cosas. Decir que es que le han acusado a, bueno, presunto, ha acusado presuntamente, de ser el intermediario en un chantaje a un compañero y amigo del fútbol, es que no recuerdo el nombre del otro futbolista, por un vídeo en el que se le ve en actitudes practicando sexo y que lo iban a sacar a la luz. Lo que no se esperaban es que el otro muchacho se iba a ir a una comisaría a denunciarlo y no iba a admitir la extorsión. Ahí está, que unos le creen y otros no le creen. ¿Yo le creo capaz? Pues sí. No sé si me equivocaría o no, pero viendo los antecedentes que tiene... Hay dos versiones, unos dicen que sí y otros dicen que no, que él solo pretendía ayudar a su amigo en esa intermediación o en ese... Sí, ayudar a su amigo diciéndole que... Que pagara, pero para que se quitara el problema, para que no tuviera problemas... Exactamente, pero el vídeo existe. No, el vídeo claro que existe. Claro, entonces... El vídeo claro que existe. Esa era la extorsión, que él le dice al amigo, tú paga, que nos den las fotografías para que no salga el escándalo. Pero a verlo ahí luego. No sé, ¿tú qué opinas, María? Yo no sé qué, yo digo si ese vídeo está hecho y lo que quieren es difundirlo, ¿no? Y es él con su mujer lo que quieren difundir. No, no es con su mujer. No, no es su mujer. No es su mujer la que sale en el vídeo. Y a él lo que precisamente le chantajean para sacarlo a la luz. Claro, sí, lo están chantajeando. Le dan dinero o lo tienen que sacar o lo sacan o le dan dinero. No sé si, ¿cómo lo están? Es que no tengo yo así muy, muy aprendido esto. Pero yo creo que lo oí yo así. Pues nada, mira. Le va a pasar lo que olvido entonces, la de los Llévenes. Esa sacó también el vídeo y mira el vídeo todo lo que la ha traído. Y ya os acordáis que nos digo. La Olivio. La Olvido. La Olvido Olvido. Y pasó así. Estuvo con un futbolista. Le trajo una cuenta corriente que no vea. Menudamente lo olvido. Y las cuentas que ha hecho en Telecinco, que venga Dios y lo vea también. Nada más que por el vídeo. Así que mira, si la han visto por el vídeo, lo ha rentado. Pero bien rentado. A la Olvido no le ha traído problemas, sino que la ha subido a la cumbre. Sí, tanto que sí. Porque además le difundió ella, no... Hace mucho que no se sabe nada de ella, ¿verdad? Sí. Pues desde que salió de... ¿De que estuvo en Gran Hermano? No, la casa... ¿Cómo era eso? Sí, en Gran Hermano. Ah, la... El Gran Hermano vi, ¿eh? Sí, en Gran Hermano. Cuando regañó tanto como un Benen Esteban. Pues yo el otro día que estuve en los Llevener, digo, oje, me gustaría a mí encontrármela por aquí. Pues oye, estaba en los Llevener cerradito. Las puertas de las calles cerradas, ventanas cerradas, digo, en este pueblo que pasa. No hay ni coche, digo, ni saca a los perros a mear ni nada. Porque no se veía nadie. Increíble, pero cierto, pero nuestro técnico se ha salido de la pecera, de la cabina. Y se ha sentado con nosotras. Es que temo por vuestra seguridad y he venido aquí a protegerlos. Gracias, a que es por seguridad. Sí, es por seguridad. Ay, qué suerte tenemos nosotras. De tener un hombre así. Sí, así me entré un poquito mejor de lo que contáis. Me he metido la pecera. No, no, se oye bien. ¿Eh? Sí. ¿Cuándo estás ahí? Sí, 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 sí. De vez en cuando tengo que poner así caras de decir, María, arrímate al micro. Ay, madre, yo. Pues no sé ahora. Ahora estoy más arrimando. ¿Por qué me tengo que arrimar tanto? Si yo hablo muy fuerte, yo creo. Ya, pero bueno. Por si acaso. Venga. Bueno, pues vamos a ver si... ¿Qué os pareció el hijo de Adolfo Suárez la otra noche con Bertín? Si lo llegasteis a ver. Yo sí le vi. Me gustó. Yo lo vi muy emotivo. Le vi... Es que fue un... Yo pensaba que el programa iba a ser más enfocado a la vida de ellos en general, pero concretamente fue a la vida del padre. A la vida del padre, sí. Sí, hombre, algo a lo mejor hubieran hablado de él, pero si no, él a lo mejor no quería que saliera su enfermedad tampoco de él, como que ha sido operado y demás. Pero no sabemos a España entera que... Pero hablaron más del padre, sí. No más, no, es que no hablo de nadie más, nada más que del padre. Yo me he leído el libro, que no sé si sabéis que está, en la biblioteca de aquí de Getafe, si lo queréis coger alguna vez, es Adolfo Suárez y el rey, y está bastante bien. De las cosas que dijo, lo pone todo en el libro también. Adolfo Suárez es uno de los padres de la Constitución Española. La verdad que sí. Yo creo que... Sí. Sí. El haberle puesto el nombre al aeropuerto... Al aeropuerto. Yo creo que es una de las cosas más... Muy bien hechas. Muy bien hechas. Muy bien hechas. Aunque a algunos no les guste, pero esto es así. Bueno, pues yo creo que ese señor, la verdad... Y el paro, ¿quién lo sacó a flote? Él también. Adolfo Suárez, que fue muy criticado. A mí me empezó a sacar 100 pesetas, pero benditas 100 pesetas. De que ahora haya un paro ahí un poco regulado. Fue muy criticado por muchas cosas, muchos motivos. Pero es que era muy humano. A pesar de hacer su trabajo... Pero bueno, al final... Sí, claro. Al final, mira. Yo lo que pienso es que a Suárez se le está reconociendo ahora, después de muerto prácticamente. O si no, después de muerto, después de su enfermedad. Él dijo... Porque sí que se le criticó mucho, porque yo creo que queríamos los españoles arreglar España en tres años. Y eso no podía ser. Y yo creo que lo arregló un poco él, porque hizo cosas también muy buenas. No hizo nada malo. No hizo nada malo, hizo todo muy bueno. Lo que pasa es que no sé qué querrían, porque se llenaron las arcas, como las han llenado últimamente. Y si él no ha podido llenar las arcas, ya por eso ha sido malo. A mí me parece que fue un hombre muy cabal. Para mí sí. Con los pies muy pegados a la tierra. Tuvo que luchar mucho, como he dicho antes, con el franquismo. O sea, porque todavía Franco todavía estaba viviendo. Entonces había mucha gente todavía con ese arraigo de la derecha, derecha a derecha. Sí, pero se supo poner en su sitio. Porque fue cuando el 23F estaba él en el Congreso. Y entre él y el señor Gutiérrez, ojo, cómo se dependieron los dos de las armas y lo bien que lo hicieron. Ahí donde fueron hombres de verdad. Con narices. Dijo, muero aquí, pero muero como tengo que morir. Sí. Y la verdad que fueron capaces los dos, porque el Gutiérrez, ojo. El Gutiérrez habla poco de él, pero muy bien. Lo que pasa es que tampoco los... Hablo por mí. A lo mejor tampoco estamos tan informados como debíamos haber estado. Hombre, muy informados. En aquello tiempo no informaban tanto tampoco. De la carrera que tuvo Suárez en aquellos años, cuando empezó la democracia, después de la muerte de Franco. Me parece que hay muchas cosas ocultas que tuvo él que pasar por ellas. Sí, 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 sí. Que ahí están y que no las sabemos, que todavía le dan más honores de lo que decía. Y luego el hijo también puso a su madre en muy buen lugar. No sé si lo oíste eso también. Que dijo que su padre, era su padre en todos los contextos, pero que con su madre, el apoyo que ha tenido de su madre, que era muy grande. Su padre. Que sin su madre no hubiese llegado a ser su padre lo que lo perdió a hacer. Ni a salir a flote como ha salido de varias cosas. Sí. Eso también lo comentó de la mujer. Así que ese hombre, entre morirsele la hija, morirsele la mujer, caer como cayó. Porque dice que de primera no se le fue así mucho la mente. Pero claro, cada día es que le iban pasando cosas. Es que ha sido para morirsele la hija, morirsele la mujer y él estar como estaba en el trabajo que se había metido, se le juntaría todo y si ese hombre ha debido de sufrir. Y porque la enfermedad de Sol Soler no llegó a enterarse. Sí, eso mismo. Ya por esa ya no se enteró. Ya no se enteró. Pues el libro, si lo llegarais a leer, hay muchas más cosas que el hijo no contó. Que lo hacían entre el rey y él. Que ojo el rey, como anda con Suárez. Eso es para leerlo en el libro. Claro, cuando se fue Suárez ya se pendoneó. Ojo como, sí, yo decía, pero bueno, si parecían muy amigos, si parecían muy... Pues oye, el libro habla ahí cosillas un poquito fuertes de los dos. De los dos, sí. De alguna. Y es que no me acuerdo así bien, pero es una cosa que a lo mejor decía Suárez algo. Y me tengo que ir otra vez a la biblioteca y lo tengo que volver a leer, ese libro, puesto que ahora ha salido el hijo también hablando. Porque había cosas que Suárez por lo visto le decía a alguien, no, hombre, no. Eso no se hace. Tú hazlo, que esto va a salir adelante. Y le tenía que hacer caso al rey. Claro, como rey que era. Pues otros no. Al rey no le hacen mucho caso. Y si Suárez lo ha hecho, ¿eh? Que yo leo el libro y digo, y es verdad que haría esto. Y es verdad porque yo me quiero recordar de lo que pasó y es lo que pone en el libro. Pero es verídico, sí. Sí, sí, sí. Se asemeja mucho. Os voy a leer una cosita que me han mandado hoy. Dile. De la futura reina que podamos tener en España. A ver qué opináis. Yo nada más que lo leo y luego opinamos. Vale. A partir del 19 de junio, Leonor de Borbón y Ortiz se convertirá en princesa de Asturias y pasará a recibir 8.538,66 euros al mes. Es decir, 13 veces el salario mínimo. Desde ese día hasta que Felipe VI adique o muera, una niña de 8 años va a cobrar lo que 13 personas que cobren un sueldo de mierda de 645,50 o lo que 20 familias cobran de ayuda, 426 euros al mes. Sí, sí, sí. ¿Qué pensáis de esto? Lo he leído como... Pero eso lo lleva haciendo... Jesús, no sé si se me oye bien, ¿se me oye bien? Quiero decir, la Casa Real lleva haciendo eso toda la santa vida. Pero yo creo que han empezado ya muy pronto con esta niña, ¿no? Lo que pasa que deberían de dar un poquito de ejemplo ahora con todo lo que está pasando. Se entiende que este rey es joven. Lo que yo no sé, si esta niña va a cobrar eso de la cantidad que le dan a la Casa Real o lo van a incrementar en lo que le dan. Porque, claro, la Cristina ya no cobra, Elena tampoco cobra. Si eso lo van a incrementar o va a salir también más de las arcas del pobrecito Currito. Pues seguramente. Yo creo que seguramente saldrá de las arcas solo para la niña. ¿O no? Pero de las arcas de sus padres, no. No, no, de las arcas de España. De las arcas de España, sí, sí, sí. Si lo decimos bien, saldrá. Yo creo que sí, que saldrá. Si a esto lo unimos, de que esta mañana... ¿Cómo nos llaman a estas gentes contables? No. No me sale la palabra. Que dicen... Le han estado haciendo preguntas que si va a cobrar la juventud. La paga de jubilación cuando lleguemos nosotros. Bueno, ya ves. Y ha dicho que vayamos fomentando el ahorro. Yo le hubiese preguntado a este señor que si cobran 800, 900, 1000 euros, que es el sueldo actual que tiene hoy cualquier joven. Y tiene que pagar una hipoteca o un alquiler que ahorre él con ese dinero. Entonces, si a esta niña le van a dar este dinero y a la gente joven, a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, les están inculcando que fomenten el ahorro, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a ver si estamos en democracia o nos estamos hundiendo en el fango. Además, ahora mismo son más altas las hipotecas que nuestros sueldos. Totalmente. Totalmente. Entonces, hoy he tenido así una de izquierda y otra de derecha y digo, ¿qué digo? ¿Qué digo que no ofenda? Porque estoy muy enfadada. Puedes decir lo que quieras. Pero cuando ha dicho este señor que vaya fomentando la juventud y el ahorro... ¿Pero de dónde va a comentar el ahorro? Pero si les tenemos que ayudar... Aun cobrando 1000 euros, no podrá. Y el que esté en el paro cobrando 426 euros, ¿qué hace? Yo voy a hablar de un caso de mi hija que se ha despedido ahora. O sea, que ya se ha despedido. Mi hija ha estado cuatro años trabajando en una empresa, ganando 800 y algo. Les llegaba a 1000 y muy poquito, porque en vez de ser 14 pagas, lo cobraba en 12. O sea, su sueldo era de 800. Una administrativa. Ya ves. ¿Sabes? Que dicen que los sueldos más bajos son los de la limpieza, una administrativa y una contable. Entonces, ¿de qué va a ahorrar? Si está pagando una letra de casi 900 euros y tiene dos hijos y su marido tiene un sueldo más o menos... Vamos a poner un poco más, porque si no, no podrían vivir. ¿De dónde va a fomentar? Hablo por mi hija, que lo conozco. Pero como mi hija hay miles y miles. Y dichosos los que tienen un poquito de sueldo, que hay la mayoría que no le tienen. ¿De dónde van a fomentar el ahorro? ¿De dónde? La verdad que sí. Yo muchas veces pienso en la empresa que tenemos aquí en Getafe, la de Lima, que yo lo sé porque conozco los sueldos más o menos que tienen ahí. Y yo creo que será la única que paga muy bien a sus empleados. No creo, si piden más ya es por, pues no sé, por pedir, se puede decir. Pero están muy bien pagados. Así tenían que estar muchos de ellos, de las empresas que hay por ahí, que no llegan a mil euros. Y estos señores de Lima se pasan con sus empleados de los mil. Sí, claro, pero en Lima también a quién contratan. Y se pasan. Aquí habría mucho de qué hablar. Habría mucho de qué hablar, pero si están contratados y el contrato se quiere quedar, pues mira, vamos a dar diez, pero nos vamos a quedar con otros diez. Y a lo mejor no se quedan. ¿Lo reparten? Hacemos como lo que dije el otro día. ¿Me parece que lo reparten? ¿Cómo quién? Sí, ¿quién les daba la comida? Ah, sí, 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 es verdad. Anda, que vaya paño ese de la comida, sí, es verdad. Claro, se lo iba a haber dicho a mi marido y no se lo he dicho. Pues mira, pues por eso la campanario, si la habéis oído, que sabéis que estaba estudiando. Sí, pero no sé lo que le ha pasado, que dice que ha pasado tanto y que ha sucedido tanto. Pues ya según he escuchado yo, dice que ya ha salido para odontóloga. Sí. A pesar de que Jesulín lo ha estado llevando muy mal, de que su mujer se tuviera que ir fuera de casa. Sí, que quiere montar una clínica, ¿no? Pues sí, además ya le ha salido hasta trabajo, por lo que estamos hablando ahora del trabajo y de las pagas. Claro, claro. Ya tiene para trabajo, para hacer prácticas de odontología con un médico dentario. ¿Y ya se va? ¿Y qué os parece que se vaya ya? Porque la carrera la tiene reciente. Sí, pero es quien es. ¿Pero qué pasa con eso? Es quien es y quien la contrate dará publicidad y atraerá a la gente. Claro, porque oye, salir con una carrera y que ya tenga hasta un médico odontólogo y que ya va a hacer ella la odontología y que ya tiene dónde ir y ponerse la bata blanca. Yo es que, vamos, digo, esto es... Entonces Jesulín no creo que esté tan enfadado, estará tan contento. ¿Y eso de que decían, que estaba con otro? No sé, ya de eso no... Se oyó algo, pero Jesulín dice que está muy contento con su mujer. El otro día salió hablando y dijo que estaba muy contento, que sí, que la había sentado muy mal de que se llevara 15 días como se llevaba fuera de casa todos los meses. Pero claro, ella ha querido sacarse la carrera y por lo que sé que se la ha sacado. Que tampoco, ¿cuántos años son los de carrera para que esta señora ya tenga también esa carrera? Pero casi o tres. ¿En tres años? Pero casi o tres años, sí. ¿Tres años de odontología? Si le llevaba el bachiller hecho ya nada más que... Sí, pero... Ahora... A mi nieta va a ser periodismo, lo que va a hacer y son cinco. Además tuvo que ir a... No, ya no hay, me parece, carreras de cinco, creo que ya son todas de cuatro. Creo que sí, ¿eh? Sí, ya no sé, y lo que le exigen. Que además tuvo que salir a estudiar fuera, porque como ella estaba imputada y, bueno, y fue culpable por... Ya ves, anda que también. Por el fraude a la seguridad social no la dejaban, o sea, no la dejaban estudiar aquí. No, es que estuvo, yo no me acuerdo ahora, solo puedo decir que estuvo, lo sabréis vosotros también, en otro sitio trabajando y por... como se les echaba encima a la gente, se tuvo que venir y se cambió de universidad para seguir estudiando porque no podía estar donde estaba. Sabes que no me acuerdo bien dónde estuvo antes. Y se cambió una vez que por eso se metían con ella, es que era para meterse. No, no, pero no fue... ¿Por qué fue? No fue solo porque se metían con ella, porque una vez estaba estudiando cuando la declararon culpable. Sí. Ah, también, también. Y por ser culpable... La quitaron la plaza. La quitaron, no la dejaron... Claro, claro, bueno, y ahora, ¿y qué? ¿Y ya no tienen la culpabilidad porque esté ya en el otro sitio estudiando? Ahí, pues igual tendrá la culpabilidad en un lado que en el otro. Ahora, en Portugal es donde se ha sacado en la carrera. Pues entonces en Portugal es que no entraran estas cosas. No, claro, es que fuera de España se puede sacar la carrera donde quiera. Ah, claro, pues ya está. ¿Ha pagado por sacársela y ya está? No me digas más, sí, sí. Así que... Pero bueno, esto es así. Cada una tiene esa suerte, anda. A ver, normal. A ver la que está estudiando hoy. En cuatro o cinco años encima sale y tienen trabajo. Mira que se pueden contar poquitos. Sí, poquitas. Y ella, Polín, amo, yo no... Es que no sé si me atrevería yo a ponerme delante, pero bueno. Hombre, me imagino que ahora tendrá que hacer unas prácticas. Hombre, habrá prácticas también, pero a quien le toque las prácticas no sé a quién se da. Ahora las prácticas a lo mejor son otros dos o tres años. Hombre, pero ahí voy a hacer... Vamos a ver. Ahí voy a lanzar yo una lanza tanto para ella como para todos los estudiantes que acaban de salir. Hombre, fíjate. Tienen que tener el derecho a tener una experiencia. No se les puede cerrar las puertas. No, no, eso se ve aquí en el hospital nuestro de Getafe mismo. Claro, es que es muy fácil eso de... Que están haciéndote algo. Tienen una persona con experiencia si les cerramos las puertas a tener esa experiencia. No la van a tener nunca. Creo que además en el campo de la... En todos los campos, pero en el campo de la medicina y eso es bueno. Yo cuando me viene un médico y me viene con los estudiantes, te puede jorobar más o menos. Pero, jodín, tienen que aprender. Totalmente. Y tienen que tener su experiencia. No sé si vosotros, cuando yo he estado haciéndome pruebas en el hospital y no hace tanto, y yo tenía que entrar con la neuróloga y se entraba la enfermera. Y luego resulta que cuando ya me tenían preparada para hacerme la prueba, hago así, miro para la habitación y digo, bueno, ¿y esto es que hacen aquí? Ahí al menos, si había cuatro o cinco más, le dije, bueno, si están aprendiendo conmigo, pues no vamos mal. Algunos tienen que ver, como dicen eso, ¿no? Cochinillo de... De ideas. De eso. ¿Conejillo de qué? A ver, conejillo de India. Ah, conejillo de India. He dicho cochinillo. Como si hubiera Jair aquí, ya lo había hecho. Ya lo había apuntado. A mí el año pasado me operaron de un pie, del Juanetillo Sastre. ¿Sabéis lo que es el Juanetillo Sastre? El dedo miñique. Sé lo que es un jugalete, pero eso es Sastre, ¿no? Pues se llama Sastre porque es el dedo gordo en el dedo chico. Ah, vale, vale. Ay, y cuando fueron para ponerme las vías y todo, pues sí, podría haber diez o doce chavales. Pues tú fíjate, claro. Pero lo veo bien. Y la que me ponía la vía me estaba haciendo un daño terrible. Y ya la dije, atenta que me estás haciendo un daño terrible. Porque claro, iban explicando, esto se hace así, esto vale para esto, esto para lo otro. Y la otra venga con el brazo que me estaba haciendo, que digo, que me mareo, que la palmo aquí. Ay, que la palmo aquí. Y había, pero vamos, que yo se lo veo bien. Yo lo veo bien también. La verdad que estén trabajando ahí por enseñarse y que vean lo que nos están haciendo, no lo veo mal tampoco. Lo que es, es que enseguida que salgan, que les den trabajo. Ahora, si es para prácticas, vale. Claro, es que así se aprende todo, en la medicina y en la no medicina. Hay que practicar, si no, no se aprende. Porque de las universidades salen con mucha teórica, pero con muy poquita práctica. Mira, la medicina es muy sagrada, ¿eh? Ya. ¿Cómo se llama? Y Dental ha sacado, bueno, la Comunidad de Madrid les ha dado un dinero de un millón y pico de euros. Para que, es que quiero decir bien el nombre, ¿cómo es? Y Dental, médica, ¿cómo es? Dentistas con corazón. La Comunidad de Madrid les ha dado un millón de euros, es para que toda la gente que no se puede pagar un dentista, o sea, tú vas y dices, yo gano tanto, o no gano nada, y mi hijo tiene este problema, o tiene esto otro. A las personas que incluso no tienen ingresos ni nada, o tienen una hipoteca superior a sus ingresos, les dan hasta el 100%, no pagan. O sea, sus tratamientos, ni los de sus hijos, ni nada. Y todos la gente, todos los dentistas y toda la gente, ninguno pasa de veintitantos años, porque son todos recién sacada la carrera. Bueno, pues yo voy a decir que, porque podéis ir vosotras, cualquiera, si te entra un porcentaje de dinero de descuento, bien, si no te entra, pues pagas como en cualquier sitio que vayas. Pues yo he ido con mi hija, el tratamiento ha sido para mi hija, y tengo que decir que chapo, todos esos estudiantes que acaban de sacarse la carrera, o sea, ¿cómo trabajan? Sí, pero hay un supervisor siempre. Hay un supervisor. Porque yo he ido a la universidad. Hay un supervisor. Yo en las dos ondas que tengo aquí, esas me las hicieron allí. Pero ellos trabajan, y siempre está el supervisor que le está vigilando, esto lo tienes que hacer así, esto está... Todos los trabajos los supervisa luego una persona. Sí, o sea que es... Hombre, ahí vas con muchísima confianza. Sí, sí. Están los catedráticos ahí, los profesores... Cotillos, cotillos, yo quiero cotillos. Venga, venga, venga. Yo de cotillos, la boda. La boda, la boda, la gran boda. La boda, la boda, la boda, la boda. La boda, guapísima todos. Hay que reconocer que iba guapísima, elegantísima. Elegante, una señora, ¿eh? Una señora. Iba de Armani, ¿no? Y él también, me parece, ¿no? Él de Armani, ella no, yo creo que no iba de Armani. Ah, no, de Pronovias. De Pronovias. De Pronovias iba, sí. Y eso es de España, ¿no? Sí, Pronovias, sí, 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 sí. Lo hay aquí, en Getafe, yo creo que también. Sí, pero no habías visto a las de muchos, a los de pocos, sí. Sí, es de todos. Sí, sí. Bueno, decir que quien se ha casado es Cayetano y... Cayetano. Y Eva. Y Eva, ¿cómo se ha terminado ya? Eva González. Eva González. Cayetano iba guapísimo, 400 y hombrados. Ay, ya él no lo he visto. Y los que me han parecido guapísimos también ha sido Fran y... ¿y ella, cómo se llama? Ay, qué mona, sí. ¿Cómo se llama? La mujer no me acuerdo ahora mismo. La mujer no me acuerdo ahora, es verdad. Bueno, es que... Ay, qué guapa, sí. Es que... Muy mona, Pamela un poquito grande, pero... Con un vestido gris precioso. El chico este es guapo. Sí, el chico es guapo. Sí, el chico es guapo. Se ponga... No, no, Fran no, el que está con... Y el que se ha casado hoy también. 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 Pero Fran es muy mono. Mucho más guapo que Fran. Tiene menos cuerpo que su hermano, pero es muy majo ese chico también. Yo es que se lo he visto a la novia de pasada, sí. Sí, sí, sí. No llevaba los anillos, ¿eh? No, no, no. Y a la que también he visto, porque he visto a los compañeros del programa de ella de MasterCer. Sí, sí. Y ella, personalmente, no me ha gustado nada cómo iba. Pues a mí... Es que hija mía llevaba una bufanda, porque me parecía que la había hecho yo. A ver si me ha gustado, porque iba muy en su línea. Y esa pamela verde... No, rosa. Verde y rosa, ¿era, no? Rosa y verde. Esa bufanda que llevaba verde. La bufanda verde, así, ¿no? O verde, la lesión rosa, la pamela. Rosa, la pamela. Ahora, el otro concinero iba muy bien. Y sin embargo, el otro me llevaba el chaleco como los... Bueno, no voy a decirlo, como los del circo. Sí. Como los tapetes de... Pues no me ha gustado mucho, que quieras que te diga. Lo veo muy bien que hayan ido los compañeros. Ayer vi el otro programa de cocina. ¿Cuál? El de Antena 3, sí. Sí, lo he visto yo. Hoy también lo he visto. Sí, no está mal. ¿El de Chicote? Sí, no está mal. No lo he visto. No he visto nunca ni... El Máster, sí, porque le gusta mucho a mí. A mí el que no me gusta es el del otro. ¿Cómo se llama este señor? El gordito ese que va también por los bares. Ese, ¿eh? El Chicote, ese. Claro. El Chicote. Ahí no me suena mucho ese nombre. Es que quiero decir, que va a los bares, ¿no? Y te dice, esta cocina está así, esta cocina está asado. Esto está guarro, esto no tiene que haber sacado. Entonces, el que lo esté oyendo y haya ido o quiera ir a ese bar, dice, no, porque hablaron en la tele, que esa cocina estaba muy guarra. Es que no lo veo yo eso bien. Pero no, que es que luego se lo transforman, les hacen que trabajen bien. No, va a asesorar, va a asesorar. Asesorar. Pero que no lo den en la tele, no es que lo dan. Pero, ¿por qué no? Porque la verdad. Porque están dando la suciedad que hay. Pero, pero, Marí, ¿y qué vas a hacer? ¿Tú has visto el final del programa? Sí. Luego transformar el sitio. Claro, luego transformar, pero mientras tanto te lo has tragado. Si te has comido un cocido, te has comido una chuleta frita. Mira, si supiéramos que vamos a comer a algún sitio. ¿De dónde va? Lo que, ¿cómo está la cocina? O sea, mejor no lo sepa. O lo que hacen o lo que no hacen. Por eso mejor que no lo digan. Mejor, mejor. Sí, mejor. Y la gente que está trabajando con los alimentos también, eso hay que verlo, o sea, que no está mal, que es una copia de los programas americanos, pues sí, aunque hay algunos que dicen que hay un poco de teatrillo, pero yo creo que no, yo creo que no, a mí me gusta mucho la forma que tiene de trabajar este hombre. Yo al de Chicote no le veo porque vemos el Águila Roja, que no me gusta nada. A mí también la vi. O sea, ¿no te gusta el Águila Roja y la ves? Yo no la veo. Ah, porque le gusta tu marido. A mí sí me gusta mucho el Águila Roja. Además, no se ponga nada mal hecha, por favor. Está mal hecha. Ay, pero a mí me gusta. Pero esta última temporada no la he visto. Pues no me... Yo la había entristado para ver si me entraba algo. Ha perdido... Pero no. Ha perdido... No, no me entra. Es que están mezclando cosas y ya no es lo que era. Ya no... ¿Y la... ¿Cómo se llama la...? La Marquesa, que tiene... Esa tiene siete vidas. No, tiene trescientas vidas. Ya ves. La de las pecas. La veo muy bien. Y el Saturno igual. Siempre me lo van a matar, pero nunca me lo matan. Ahora, ese me encanta. Ese me encanta trabajando. Ayer aparece en un rollo con una cuerda aquí y van apretando el rollo y al hombre con la cuerda y... Llega la Águila Roja. ¿Con la vuelta? Con la cuarta. Con la cuarta. Fíjate, no he visto yo ni la primera, yo creo. Sí, sí. No lo he visto. Que luego él era maestro, que ya no es maestro, que ya no hace nada. O sea, no sé. No, no me gusta ya. Y además, mucha sangre. Ayer, ayer, está cogiendo a dos que van a hacer la revolución de los universitarios porque quieren tener libertad los universitarios. Y los cogen a unos y, como diréis, que le matan, ponen a un caballo, le pegan al estudiante detrás, da una cosa el caballo y le levanta la cabeza. Pero bueno, ¿dónde se ha visto eso? Esas cosas tan malas. Ya ves. De verdad, no, no, no. Bueno, pues, a ver, creo que sea hora porque me voy a dirigir a Tamada, que la he escrito hoy. Y me ha dicho, dice, me ha contestado, dice, guapa, todo lo que tú hagas está bien. Nunca molesta al cielo, pero entrar por teléfono no puedo. No sé si será por su manager, por la gente que vaya con ella, por su representante, por algo de eso. Pero ya ha dicho que lo que yo haga, que está bien, pero entonces lo que quiero es pues mandarle desde aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres... No, darle las gracias, sobre todo por habernos atendido a través tuya. Y bueno, es una pena, no vamos a quedar con las ganas de hablar con ella, pero bueno, que tenga mucha suerte con su hija. Que tenga mucha suerte y que disfrute mucho de su niña. Y que sea muy feliz. Y ya está. Y eso es lo que me ha contestado. Y entonces digo, bueno, pues esta tarde te lo voy a decir así que yo le he dicho, bueno, pues la haré como tú dices. Felicite, estaré esta tarde y no te preocupes y besitos a Saila. Y desde aquí, desde Getafe Radio, te queremos mucho y que sigas luchando por esa niña que ya verás lo que te vas a encontrar el día que te diga mamá. Ya te acordarás de mí que lo dije un día en Radio Getafe. Así que un besito, Tamara, si nos estás oyendo. Que disfrute mucho de su niña y que se cargue las pilas. Que una niña no es por día. Sí, sí, no las pilas las tiene que cargar. Es por toda la vida. Las pilas las tiene que cargar. Lo que pasa es que, claro, es criar un hijo y ya está. Ya lo creo. Pero, hija, está de contenta con ella. Que no vea lo contenta que está. Normal, como cualquier madre. Vamos, vamos. Cuando me dijo el otro día que le había puesto el babero que le he regalado, Tamara, si me estás oyendo, le llegará a las rodillicas. Claro. Que yo se le he mandado para que le tape el pecho, pero es que le llegará a las rodillas, pobrecita mía. Pero bueno, si tú has tenido ilusión, pues adelante con ese babero, yo te haré otro. Yo estoy haciendo ahora unas cositas que me gusta mucho coser y hacer cositas para una sobrinita que vamos a tener también. Vaya, que te verás qué bonito que te va a quedar. Se va a llamar Emma. Ah, Emma, mira. Pues ya sabes que la primera es con N y la segunda es con M. No, no, las dos con M. Las dos con M. Sí. Léetelo en algún sitio. Pero estoy cansada de leer de mi jefa, de Telecinco. Es N con N. Y luego Ma. Pues será que hay dos nombres. Eso. Porque yo tengo una sobrina que se llama... A ver si va a pasar como lo de la Real Academia. Que se llama Emma con dos M. ¿Con dos M? Sí. Pues aquí Emma escribía todo así. Y mi hermana se llama Gemma con dos M. Claro. Y mi Gemma con una. Así que igual es que hay dos nombres. Pues oye, yo lo sé más así porque es que he estado con ella trabajando y la veía firmar o la veía que la llamaban o lo ponían en el rótulo que ponían en la tele. Y es Emma con letra mayúscula, como es normal, la N, la M y la E. Sí, Emma García es verdad que es con N. Pero si se pone con dos M, pues se le da igual. No, porque a lo mejor son dos nombres. Mira, es como mi hija. Todo eso. Que todo el mundo Aida, pues no, no se llama Aida. Claro, es Aida, ¿no? Mi hija es Aida. Claro. Y son dos nombres diferentes. Claro, claro. Pues habrá que hacer caso de lo que el otro día decían de la Real Academia. Que en vez de decir toalla, pues se da igual que si decimos toalla. O sea, habéis dado cuenta que como hoy no está Zaira no ha dicho ningún palabra. Claro, sí, sí, sí. Ella se espera que esté Zaira para que lo apunte. No, es que no me habrá salido porque vamos, contigo con eso, mira. Estoy yo gustando ver que tiene aquí la madre puesto el nombre, pero no la veo, no la veo. ¿Qué os parece que están hablando todavía? Y todavía hay lo que nos quedará y estamos llegando a las Navidades. Con el pescado congelado, que se está comprando mucho y que la carne la estamos dejando para atrás. A ver, y la pasta, la pasta y el pescado está saliendo a flote y la carne se está dejando un poquito. Pero la carne es por todo el problema que hay sobre el comunicado de la OMS, por lo de que genera cáncer y demás. Mira dónde tiene el nombre de Emma en la tripa de su madre. ¿Lo ves abajo? Sí. Pues está mal escrito para mí. Por lo que yo he visto. Pero si luego se escribe así, oye, pues se escribe así también. Que serán dos nombres diferentes. Claro. Que decía yo que será por todo el este, la fobia que está habiendo con el tema de la carne. Sí, aquí dice a una señora que la entrevistaron, dice, pues porque comamos pescado congelado y ahorramos al mismo tiempo, no hay miedo a la carne. Hay que seguir comiendo carne. Y además si compráis pescado y compráis pasta, lo hacéis a la pobrecita. No sé a qué se referirá, no sé a qué se referirá esta mujer, pero me lo imagino. Yo hace que no he hecho una chisla a la paella. Pero esa, la carne no dejo de... Del precio que tiene. De no creérmelo. Madre mía. Hombre, las almejas yo creo que las compro nada más que en Navidad. ¿Y por qué es Navidad? Porque le gustan, como le dices, a la marinera, ¿no? Ay, qué rica. Mi padre las sacía. Y bueno, se ponen bien con ello y ya se ponemos dos o tres platos de esos, pero yo creo que luego ya no las echamos en ningún sitio. Qué hambre me están rando, por favor. O sea, claro, hablando de encima yo, que me encanta el pescado. ¿Conocéis lo que es un pote también? El marisco, las almejas. Sí. Un pote sale muy baratito y está muy bueno. El pote, yo por ejemplo, los que cocino son asturianos. Y que hasta hoy, dice mi marido, me están dando ganas de traer para mañana unas chirlas de esas, o almejas, como le queramos llamar. Digo, no, no. Digo, que están muy caras. Déjate las chirlas. El pescado, las patatas, las judías verdes, el guisante, la zanahoria, la cebolla, el ajo, el pimiento. Y se machaca luego todo y nos lo comemos y punto. ¿Qué te he dicho antes de la sección de la cocina? Que te he dicho, no, 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 no. El kilo. ¿Qué me ha dicho antes? El kilo no pesa. De la sección de la cocina que ha dicho, no, 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 no. Y ahora mira. Ahora con hambre. Que hiciéramos la sección de la cocina. Ya, pero he decidido no hacerla. ¿Por? Hasta que no me pidan de rodillas que la haga. Ah. Y la de horóscopos tampoco voy a hacerla. Ninguna de las dos. Bueno, ya veremos la del horóscopo. Bueno, a ver. Venga, chicas, seguimos. ¿El horóscopo? ¿El qué? ¿Viene alguien a hacer el lado del horóscopo? No, lo hago yo. Ah, pues tú... Yo voy diciendo los horóscopos y lo que me da la gana. No, hoy sí tenemos a nuestra pitonesa particular, Pilar, que siempre viene los viernes. ¿Pero tiene la de Sebas? No. No, nuestra pitonesa Pilar, que siempre viene después de vosotras. Ya, ya, a ver. Bueno, pues entonces, a ver, el hijo de la Pantoja, ¿habéis visto que ha ido a la cárcel a llevarle a su madre la ropita limpia? ¿El hijo? Se ha traído la sucia. Ay, pues como cualquier hijo que tenga la madre la cárcel. Despreocupado de hacerle nada a la Pantoja. Pero eso habrá sido por algo. A ver, y esto ha sido esta semana, ¿es que lo he visto yo salir de la cárcel? Yo de la Pantoja me callo porque es que estoy muy en contra de todo lo que están diciendo de ella. Entonces, me callo y... ¿En contra de lo que dicen de ella o en contra de ella? Yo también... No, no, en contra de lo que se dice de ella. Ya dije el primer día que ha hecho una faena. La ha hecho. Y estoy de acuerdo que la pague, pero que la deje de en plancha. Pero el otro día vi al hijo de que llevaba la bolsa... Si la presión mediática te refieres. Exactamente. Porque ha habido un cambio de estación, ha hecho frío, en las cárceles no se ha encendido la calefacción, si es que la tienen hasta el día uno y esa mujer necesitará ropa de abrigo. Y es normal que el hijo la lleve ropa porque sacó la bolsa vacía, que es que lo vi yo. Sí, no, dice que llevaba la sucia. Pero si en las cárceles hay lavanderías para todo el mundo, digo, yo que lavandería... Sí, además eso que dices tú de la calefacción, yo nunca lo he entendido, en todo lo que sea de ministerios y colegios y todo eso, tienen una fecha, porque tienen un contrato para poner la calefacción. Si hace frío antes... Te aguantas. Y lo más gracioso, que ha pasado muchas veces, que si hace calor todavía, que no hace para tener una calefacción, los niños se asfixian en los colegios. O sea, yo no lo entiendo. Yo tampoco, pero es así. Pues nada, es así. Que vamos, todos vamos al revés ahora, porque está saliendo más cosas, ¿no? Sí. Porque no habéis visto también el señor este que se quiere agregar a Podemos, el general del ejército, Julio y Rodrigo, ¿qué os parece? Y va a hablar yo del sí también. A ver, yo sí que lo conocí algunas veces, porque la verdad que ha salido mucho, y más cuando los desfiles... El general de qué... Es que estoy perdida con esta noticia, cuéntamela. ¿Ya estás perdida? Pues es el general del ejército, Julio y Rodrigo, que se ha unido a Podemos. Y Podemos lo quiere poner el número dos por... O sea, el número dos de ministro, de ministro por el número dos, por Zaragoza. Dicen que... Y dicen, ¿quién es el que dice que es lo peor? Dicen que es lo peor que puede pasar. Leguina. Leguina ha dicho que es lo peor que puede pasar, que ese señor entre en Podemos. Ahora, por un lado es, que yo no entiendo, lo estoy leyendo tal como lo han dicho, de que ese señor está jubilado ya, como el mío, por ejemplo. Mi marido está jubilado y dice, ah, pues yo me voy a esta cadena, yo me voy a la otra, yo me junto con este hombre, yo me junto con el otro. Pero está jubilado. Pero es que este señor estaba en activo. Y según hoy, no lo he oído bien. Me lo han contado, no lo he oído. Yo cuando no lo oigo, parece que me lo creo menos. Que lo han destituido hoy. Pero espérate a que te destituyan, a que te jubilen, y entonces te arrimas al alfilar de Podemos. Pues ha rimado antes, pues ahora. Creo que este hombre no estaba en activo. Creo, creo que no estaba en activo. Yo creo que estaba, ¿eh? Que no estaba en activo. Lo que pasa es que si estaba cobrando, pues algo de, pues estas cosas que tienen. Hombre, algo dice. La medalla, no sé qué, no sé cuándo. Y todo eso como que se lo han quitado. Pues si se lo quitan ahora va a ser por culpa suya. Se hubiera esperado con sus normas. Pues no, Mari. ¿Por qué no? Pues no, porque ese señor, si tiene algo, es porque se lo ha ganado. Y él puede tener sus ideas libres. Y si quiere Podemos, como si quiere a que si se apunta al PP no le dice ni Dios nada. Bueno, entonces, ¿por qué lo van a destituir si tiene derecho a irse cuando él quiera? ¿Por qué lo destituyen hoy? Pues eso digo yo. Eso, ¿por qué? ¿Por qué lo han destituido hoy? Yo no lo entiendo. Es que si es así, es que yo no lo veo bien. Yo no lo entiendo. O sea, es un... Y no entiendo mucho. Es un militar que ha sido... Pero a lo mejor que él me diga algo. Un gran militar que ha llegado a donde ha llegado. Porque si no, no había llegado a donde está. Y si ahora ya el hombre no está en activo, ahora ha sacado sus ideas y se apunta a Podemos o... En este caso sí o Podemos. Porque le tienen que quitar la paga que tenga de lo que sea. Y ha sido un mandato, o sea, un mandado por el rey. Si el rey le decía tírate al suelo, eso tenía que tirar. Exactamente. Y si decía vete aquí, vete allí y esta noche no duermes porque tienes que hacer esto, lo hacía. Exactamente. Y por qué ahora me va a hacer esto. Pero ¿qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? Pues unirse a estas filas. Pero vamos a ver que ese hombre tendrá unos principios. Pero es que, bueno, sí. No sé. A ver, o es que todo el que sea militar tiene que ser de derechas. No sé. Pero hablaban, hablaban mal de él, que mira yo lo que puedo yo saber de política. A ver. Casi lo que oigo, nada más. Yo ni estoy a favor ni estoy en contra porque a mí, entre otras cosas, Podemos como que no. Pero yo lo veo desde espectadora, desde, pues si este hombre ya no es militar y este hombre ahora mismo está a favor de esto, ¿por qué no lo va a hacer? Si ha sido una persona ejemplar, por eso ha llegado donde ha llegado. Ahora ya se jubila y ya no tiene derecho a nada. Me encanta escucharos hablar, ¿eh? Pues sí. Como salgamos algún día regañándose. Sí, sí, me encanta cómo habláis. Pues te voy a hacer ahora una preguntita también, que se nos ha quedado en el aire. ¿Puedo hacérsela? Sí, sí, y ya terminamos con la pregunta. A ver, Carmen, que estábamos hablando de la boda de Cayetano hoy y han insultado a Julián Contreras y al hijo, que es el pequeño de la Carmina, porque se han saltado las normas de no ir con chaque. A ver. Han ido con un traje normal gris. Pero nadie les ha insultado. Insultado no, pero ya ha salido en las redes. Es que no he estado viendo. Y saldrá en las revistas. Como he estado cosiendo y planchando. Claro, porque no se ha ido a la cabeza ni a la televisión. Y lo he visto. Iban, han dicho que eran las únicas personas que iban sin chaque. Ya está. No han hecho más comentarios. Claro, pero ya ha salido. El Julián pequeño iba muy guapetón. Hombre, llevaba un traje gris que tampoco. Daba pena verle. Dice que tampoco. Porque con unas barbas y muy desaliñado. Y los pelos, ¿qué me dices? Y muy desaliñado. Si supuestamente no tienen ni un duro como iban ahí con chaque. Pero entonces pues ya está. Pero yo no le doy lugar a crítica a eso. Que nos llevaban... Pero por donde vivan tiene que haber alguno que haga un afeitado bien hecho. Y haga un corte de pelo bien hecho. Y podía haber ido con su pelito cortado como se debe. Hombre, una maquinilla de afeitar tiene cualquiera. Y más preceptible. Bueno, pero si no quería él, se va a una tienda, lo paga. Él le da trabajo al que se lo va a hacer y en paz Cristo. Yo al hijo le he visto normal. Y acuden tan ricamente los dos a la boda. Y nos ha ido fatal. El padre iba desde luego fatal. Y el chico. Muchísimas gracias, chicas. Vaya, hoy teníais... Es que se me ha olvidado de la novia. Opiniones encontradas en todo. Pero de la novia no tengo tiempo. Se me ha olvidado una cosilla. ¿El qué? Muy rapidita. Sale que luego lo vais a leer en las revistas. Rapidita y nos destruimos. Estamos diciendo que iba muy, muy guapa. Muy, muy elegante. Pero cuando la han estirado la cola... Ya ha habido esto que va saliendo en las revistas. Cuando la han estirado la cola, la cola lleva una costura desde la cintura hasta la punta. Y esa cola, esa costura no tiene por qué llevar un vestido de novia, esa costura y de alta costura como es el vestido. Entonces ahí va a haber una polémica. Porque cuando hacían estirado el vestido, se le veía la costura pero muy bien hecha. Como una cicatriz de una operación. ¡Adiós! Mari, Mari, nada. Mari, perdona un momentito. A ver, ¿sabes coser? Sí, por eso. ¿Tú crees que una cola de esas dimensiones se puede hacer de una pieza de tela? ¡Ponle la costura en otro lado! ¡Ponle la costura en otro lado! ¡Pónsela que salga del escote haciendo así! Pero no que pone la costura en un lado que parecía que se le estaba rajando el vestido al subir la escalera. No, hija, no. Eso va a venir a la revista, ya lo vas a ver. Que sepáis que llevaba 12 botones el vestido. Por expreso lo ha pedido ella. Uno por cada mes del año. Terminamos, chicas. ¡Ah, pues muy bien! ¡Hasta el lunes, gracias! Con 12 botones. ¡Suscríbete al canal! Getafe despierta. Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, de 10 a 1, las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena.